¿Qué es una abeja? Es un insecto. Son insectos, ¿qué quiere decir la palabra insecto? Que están divididos en segmentos, cabeza, tórax y abdomen. Pero las abejas son hymenopteros, ¿qué quiere decir? Que tienen seis pastas y tienen alas. Entonces ahí las separa de todo lo que son arañas y todo lo demás. Y aquí entramos a familias. Dentro de las familias vamos a tener que aquí hay abejorros, hay avispas, entran las hormigas, las mariposas, entran una serie de organismos. Dentro de la familia Pidae es donde están las abejas y nosotros nos vamos a enfocar a animales sociales. Muy vasto hablar de estos animalitos, ¿por qué? Porque también cumplen un factor muy importante, lo que es el factor biológico. ¿Por qué? Porque ellos llevan a cabo el proceso de la polinización. Estamos hablando de que estos animalitos, principalmente las abejas, polinizan más del 70% de todas las especies de árboles y plantas florales que hay en el planeta. La abeja, la que conocen, la que pica, es apis melífera. Entonces apis quiere decir abeja melífera productora de miel. Y de aquí vamos a tener diferentes subespecies. Vamos a tener apis melífera ligústica, que es la abeja italiana, la dócil, la manejable y la más distribuida a nivel mundial. Vamos a tener apis melífera escutelata, que es la abeja africana. Y en México tenemos híbrido de ambas. Entonces nosotros manejamos un híbrido entre abejas europeas y africanas, que su comportamiento es muy diferente a las dos que le dieron origen. Ahora, la abeja africana también ha sido muy censurada, en que es muy defensiva, que no almacena miel, no quiere decir que no la produzca, se la come, no la almacena, por hábitos y costumbres. Pero es un, como organismo, es un éxito ecológico la abeja africana, porque se ha adaptado a los medios, se ha aclimatado una serie de situaciones, es resistente a enfermedades, tiene altas poblaciones. Entonces las abejas te van a producir miel, cera, propóleo y jalea real. Y te van a procesar polen y propóleo. El propóleo, que es de mis favoritos, es un antibiótico natural para todos los problemas respiratorios, prácticamente ayuda para problemas con hongos, con virus, con bacterias. El propóleo es dependiendo de qué suena bien y cómo está, es un excelente complemento. La importancia de las abejas tiene dos grandes razones de ser. La primera y más importante, que a veces pasa desapercibida por la sociedad, es su tarea de polinizar. Polinizar es la tarea principal de las abejas, no es la producción de miel. La segunda es la producción de miel. Pero el efecto polinizador es la tarea natural, además, de las abejas. Y muchísimos cultivos dependen de las abejas para que puedan perpetuarse en el tiempo y que puedan ser, además, altamente productivos. La apicultura viene siendo una actividad muy importante de sustento de miles de familias. Y ahora, con la gran atención que han tenido los productos mexicanos en el extranjero, la miel es uno de esos productos muy socorridos, siempre demandados. Hay muchos productores aquí en las delegaciones conurbadas, que es Xochimilco, Clahuac, Milpalta, pero ha estado yendo en decadencia porque, como anteriormente lo había dicho, la mancha urbana está ganando territorio. La miel es bastante apreciada y en el mercado interno tiene un buen valor para el productor, aún sin venderlo con un empaque muy sofisticado, sin una caracterización particular. Pero somos un gran exportador. Somos el tercero, cuarto exportador más importante de miel del mundo. producimos alrededor de unas 55 mil, 58 mil toneladas, pero exportamos 40 mil, a veces un poquito más. Es un mercado que solamente de exportación vale más de 150 millones de dólares. y estamos entre, como ya mencioné, de los productores más importantes del mundo. Ahorita dado el tiempo en el que estamos pasando, es un poco más difícil. ¿Por qué? Porque la mancha urbana nos está alcanzando. Ha habido mucho desplazo de estos animales, en la cual también han creado un ambiente de terror hacia ellas, en la cual es totalmente falso. Estos animales son muy nobles, claro, siempre y cuando no se les moleste. Es una actividad muy noble, de la cual dependemos muchas familias también económicamente. Es una actividad muy importante, socialmente es muy importante. México exporta y tiene muy buena reputación la miel mexicana en Europa, que es el principal mercado. Más Alemania que el resto de Europa, pero de Europa, digamos, de Alemania va al resto de Europa. No solamente se consume en Alemania, sino que va a Francia, a Inglaterra y a España, en fin. En Latinoamérica los brasileños son importantes, los argentinos son más. Pero las condiciones de este continente, de aquí para abajo, digamos, es de un enorme potencial productor de miel. Lo importante de la apicultura en México, además de estos números de la exportación y del valor, lo que sea, de los volúmenes, es que la, digamos que la plataforma productiva son pequeños productores, pero miles, muchos miles de pequeños productores. Entonces, México tiene 2.5 millones de colmenas y hay cerca de 60 o 70 mil pequeños productores. De forma tal que se convierte también en un tema social muy importante. Si se cae la producción de miel por X o Y o si deja de llover y no hay floración y no se atienden las colmenas con el azúcar o el edulcorante suficiente para que mantenga el vigor la colmena, pues entonces afecta el ingreso de miles de familias, que es muy importante como complemento del ingreso. En México no solo tenemos abejas con aguijón, que es apis melífera, tenemos abejas sin aguijón, que son las meliponas y las trigonas que tenemos en zonas tropicales. Y estas son importantísimas, ¿por qué? Porque son las polinizadoras de las zonas tropicales de la selva, no de cultivos como tal, sino de selva. Y estos animalitos, si nosotros dañamos la selva, el medio ambiente, los ecosistemas, ellas son las primeras que lo van a resentir y ellas son las que nos mantienen todos estos ecosistemas. ¿Cuál es la problemática hoy? Que no es una problemática exclusiva de México, hay una condición y hay una gran discusión en el mundo sobre qué le está pasando a las abejas. Hay muchas teorías, nadie sabe exactamente qué es lo que está sucediendo, no sabemos si es efecto de algún tipo de herbicida o plaguicida, no sabemos si es un asunto de infección por algún virus, alguna bacteria, por algún parásito. La teoría del tema del cambio climático, pues es, por supuesto, algo que está de moda y además seguramente que tiene algún efecto porque se ha podido medir que de repente hay más humedad, hay menos humedad, hay mejor floración, hay menor floración, etc. Y el comportamiento de lo que se llama el síndrome del colapso de la colmena es algo que está en discusión a nivel internacional y en México no somos la excepción porque somos un país muy importante productor de miel, somos el octavo, entre el sexto y el octavo productor de miel, dependiendo de cómo llueve. Ahorita es un problema que a nivel mundial se está atendiendo muchísimo. Europa lo está atendiendo, llevan desde 2006 trabajando en esto, Estados Unidos, Canadá. Ahorita en México nosotros tenemos un proyecto que está con Cenecí Casagarpa, lo estamos lidiando como UNAM nosotros, pero estamos trabajando diferentes instituciones en toda la República haciendo todo un análisis de cuáles son los factores que están afectando a los apicultores mexicanos. Nuestras condiciones son muy diferentes a las que están pasando fuera. Estamos con este trabajo, llevamos tres años trabajando en esto, de la mano con Cenecica, y hasta ahorita vamos muy bien. Está influyendo mucho el cambio climático, porque las temporadas de lluvias se están retrasando, hay veces que no hay, muchas veces también está pegando lo que es el factor antropogénico, en este caso el humano, en el cual están utilizando muchos pesticidas, muchos agroquímicos, lo cual están matando nuestras abejas. Se han trabajado sobre muchos productos alternativos naturales que no sean tan agresivos. El hecho de que te digan químico no quiere decir que solo los químicos afecten. En el momento que una sustancia, un agroquímico, tiene la capacidad de matar a un organismo, es que es tóxico en algún punto. Entonces, aquí es mediar cuáles son los menos agresivos para los polinizadores. Aquí es una coordinación de agricultura con ganadería para que se usen correctamente y se normatice el uso de agroquímicos en campo. No solo afectan los agroquímicos, tenemos enfermedades, tenemos nutrición en las abejas que está afectando por los monocultivos. Entonces, por eso pedimos que siembren para que haya policultivos que les permitan nutrirse adecuadamente. El medio ambiente está cambiando muchísimo. Las contaminaciones, las enfermedades barroa para un apicultor, es muy importante controlarlo porque este les va a transmitir enfermedades bacterianas, fungales, parasitarias. Es mucho trabajo en el apicultor que tiene que hacer y por decirte un número, el apicultor puede hacer su trabajo excelentemente bien en campo. Eso va a abarcar el 20%, el 80% es medioambiental a la hora que las abejas nos van a producir miel. Y todos tenemos que cuidar esto en darles un ambiente de no contaminadas aguas, que no haya fábricas que estén contaminando ríos, etc. ¿Por qué? Porque al final México es un país exportador con mieles de la mejor calidad a nivel mundial. Hoy tenemos un grupo de trabajo importante con la UNAM. Bueno, la UNAM lo lidera, pero hay varias instancias. La Secretaría, por supuesto, involucrada en estudiar qué pasa con el síndrome del colapso de la colmena, por un lado. Por otro lado, una mayor coordinación en las zonas agrícolas para que los agricultores no fumiguen sin avisarle a los apicultores que van a fumigar porque pues entonces o ahuyentas a las abejas o se mueren las abejas después de que les asperjas algún plaguicida o algún herbicida, ¿no? Que desaparezcan como tal no va a pasar así, tanto así. Que estén bajando sus poblaciones, sí. ¿Qué va a pasar? Que de las abejas dependen el 70% de los cultivos que nosotros consumimos, sí. Entonces, va a cambiar la forma de alimentación. ¿Por qué? Porque no vamos a tener muchas de las plantas, de los frutos, de los vegetales que normalmente consumimos. Hablando de jitomates, tomates, naranjas, limones, manzanas, sandías, melones, prácticamente papayas, papayas, lo que se te ocurra. Bueno, es que es parte de un equilibrio. O sea, no nada más polinizan esta parte de, por ejemplo, agroalimentaria, ¿no? Estamos hablando de una cadena que tiene un impacto social impresionante. ¿Por qué? Si yo no tengo, por ejemplo, pastura, que es lo que le doy a los animales, pues entonces no voy a poder producir animales que también va a consumir el humano, ¿no? Y no nada más impacta las verduras. Obviamente, a nivel medioambiental, también tiene un impacto. ¿Por qué? En un bosque, o sea, o por ejemplo, en una pradera, pues también hay plantas que necesitan ser polinizadas, ¿no? Independientemente de que se las coma un animal o no, o que vaya para un producto de consumo. Entonces, si no hay abejas, no está esta parte de polinización, entonces perdemos también hasta un 70% de hábitat. Pero más que el rescate de las abejas per se, lo que nosotros coadyuvamos, en la medida que haya grupos interesados de la sociedad, en participar es en concientizar y en organizar y ordenar el que cuando vas a aplicar un plaguicida, un herbicida, lo hagas previo aviso, ¿no? Y previo retiro de las colmenas, en esos huertos, en esos campos agrícolas. Estamos haciendo un trabajo importante, no solamente en el tema productivo, sino también de conservación y de reproducción de algunas especies nativas para que trabajen a favor del agricultor mexicano y que se dejen de importar de Israel y de Estados Unidos y de algunos otros lugares abejorros que son los que polinizan. Debemos de estar más informados, que haya un poquito mayor de difusión en esto. ¿Por qué? Porque ya se está volviendo un tema delicado en el cual las abejitas están desapareciendo, en el cual han creado un ambiente de terror hacia ellas, lo cual es completamente falso. Lo que debemos de tener es de que tener estos centros de educación ambiental, ¿para qué? Porque para que sepan los niños que una abeja no siempre va a ser agresiva, no siempre va a picar. Ellas lo que hacen es que agarran, van, colectan sus néctares sin molestar a nadie. No tienden a picar estando fuera de su caja. Las abejas tal vez no van a desaparecer, pero sí va a cambiar mucho si no están. Hay que cuidarlas, hay que cuidar a todos los polinizadores que tengamos en nuestro jardín. No es que dejemos las plagas, pero sí dejar a los polinizadores, ver a los colibrís que están acudiendo a las plantas, tejer una serie de cosas que nos permitan un ambiente natural. Yo soy muy optimista de que la vocación, yo te diría que centenaria, del tema de las abejas, va a ser de México, todavía un país mucho más importante en la oferta mundial de miel. La seguridad Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.